Convertir el número 32 como 1, en base 10, hasta una base 2, o base binaria. Entonces, primero vamos a trabajar con el número T. Vamos a invertir primero el 32 en la base binaria. Diciendo lo siguiente, vamos a dividir por 2, que es la base. Esto contenido en 32 me parece que es 16 y sobra un 0. Ahora este 16 lo vamos a dividir por 2. 2 en 16 es 8 y sobra 0. Ahora este 8 lo vamos a dividir en 2, que es 4 y sobra 0. Ahora este 4 lo vamos a dividir en 2. Está contenido 2 veces y sobra 0. Y por último, vamos a decir que este 1 lo dividimos por 2. Pero no está contenido en el número 3, que es 0 y sobra 1. ¿Cómo nos armamos el número T para arriba? Este es el más significativo de T para arriba. Por lo tanto, nos queda el 32 en base 10. Base igual a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 en base 2. Y ahí tenemos la parte entera del número, que sería el 32 en base 10. Y lo tenemos escrito en la base 2. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos falta la parte de encima de este número. ¿Cuál sería ese número? El 0,1. Y esto ahora lo tenemos que llevar a la base binaria. Son 0 presentes. Ponemos el número mejor signo. Hacemos una recta. Hacemos acá un 2. Y empezamos a multiplicar. 2 por 0,1 es 0,2. Y ahora separamos. La parte entera de la decimal es el número. La parte entera lo tiene. Pero la decimal es 0,2. Ahora, volvemos a multiplicar este numerito de aquí. Ese numerito nos queda dando ahí lo vamos a multiplicar por 2. A multiplicarlo por 2 me queda 0,4. Separamos la parte entera que es 0, más 0,4. Multiplicamos este nuevamente por 2. Me queda 0,8. Separamos todo entero de la parte decimal. 0, más 0,8. Multiplicamos por 2. Esto me da 1,6. Y esto es lo mismo que 1, más 0,6. Multiplicamos por 2. Es 1,2. Selemos la parte entera. 1, más 0,2. Y ahora multiplicamos por 2, que es 0,4. Me queda 0, más 0,4. Y ya nuevamente vamos repitiendo el mismo ciclo del número. Así que por lo tanto, el proceso termina hasta ahí. Lo podemos dejar hasta ahí. Lo que significa que el 0,1 en base a 10 lo vamos a escribir como 0,2. Y aquí nos vamos a poner el número más significativo, pero lo vamos a pensar de arriba hacia abajo. ¿Qué números? Estos números están aquí. Estos números están aquí. Esos números no es así. Por lo tanto, una navegada. 0,0,0. 0,0,0. 0,0,0. Y aquí está la posición decimal. Por eso es punto. Y ponemos 1,1,0. 1,1,0. Y ahí está este decimal en base 10 a base 2. Pero como ahora necesitamos el número completo, que es el 32,1. Lo completamos diciendo 1,0,0,0,0,0,0. La selección 5. ¿Sí? ¿Está bien? 1,2,3,4,5. Decimos punto. Y ahora tenemos la parte de acá, que sería 0,0,0,1,1,0. Y por supuesto que ahí tenemos el número en base 2. Por lo tanto, lo hemos transformado. Este número en base 10 sería decimales a este número en base 2.